... Nuestro proyecto consiste en generar un proceso de implicación de la ciudadanía de Rivas, una ciudad grande de cerca de 85.000 habitantes, donde intentamos que el general, la ciudadanía, las mayorías sociales de la ciudad tengan algún grado de implicación en los asuntos públicos de la ciudad. Y los asuntos públicos de la ciudad, pues depende del grado de interés o del núcleo de interés que cada ciudadano pueda tener. Detectar esas necesidades, generar redes en torno a esos intereses y que eso tenga una expresión pública y tenga una devolución en el global de la ciudad, es de lo que se trata fundamentalmente el proyecto de Rivas. En Rivas tenemos asambleas de barrios, en cada barrio de la ciudad tenemos unas asambleas abiertas, a toda la ciudadanía, que se estructuran en unas diferentes comisiones de trabajo, que son los propios vecinos y vecinas los que acuden a ellas, los que las establecen. Esas asambleas de barrio luego tienen una coordinación y confluyen en un consejo de ciudad, que es el espacio donde se comparten todas las dificultades, reivindicaciones y propuestas que las diferentes asambleas barriales y de las diferentes comisiones específicas que trabajan crea lo que es una propuesta de un documento sobre las necesidades de la ciudad. Entre las lecciones aprendidas es que es muy difícil sacar a la gente de su casa. Cuando sacamos a la gente de su casa para que se impliquen en algo que les afecta realmente, el grado de propuesta es muy primario. Está en torno a necesidades muy instrumentales de la calle, del barrio, del colegio, de los niños. La dificultad es entender la ciudad como un global, sus problemas globales, generales y su rol dentro del modelo de sociedad que queremos generar. Tenemos la oportunidad de generar un modelo de sociedad en nuestro microespacio, que es nuestro barrio, y trascender de la propuesta muy concreta, muy finalista, a propuestas quizás más globales, más de cambio social, de cambio de modelo, es la principal dificultad metodológica que tenemos para trabajar con la ciudadanía.